Por una obra municipal inconclusa, bomberos voluntarios no pudieron ingresar a sofocar el fuego. Esto cuando se incendió un pastizal que ponía en riesgo algunas viviendas en el barrio de San Francisco. Maximiliano Aquino así lo dijo. Bueno, le agradezco la entrevista y en primer lugar vamos a hablar del incendio, porque todos aquí, algunos vecinos nos pusimos en alerta para ver la posibilidad de que alguna casa estuviera agarrando fuego por la inmensidad de las llamas. Pero gracias a Dios nos dimos cuenta de que no había casa cerca de donde estaba la llamas, pero sí fue necesario llamar a los bomberos de algunos vecinos que se hicieron la favor de llamarlos para que vinieran por la cuestión de que podría ser más grande o ampliarse más. Pero realmente por esta situación que tenemos aquí, que usted está afirmando en este momento, con este drenaje que ya podemos hablar a fines de noviembre y diciembre, enero, febrero, marzo y abril, y esto no se mira claro y es una contaminación grande en la que realmente todos los vecinos de aquí pues realmente ya estamos, como decir, cansados de decir, porque en otros lados acaban de comenzar las obras y ya las están terminando. Entonces, aquí voy a hablar directamente, decir, que corona tienen los demás y nosotros no la tenemos. Cuando se trabaja por el bien común, por todo se trabaja igual. Entonces, estamos tomando la decisión que vamos a hacer una nota, vamos a convocar aquí a los vecinos, vamos a decirte que si en ocho días no le ponen manos a este lugar aquí donde está, entonces los vecinos vamos a tomar el asunto este y vamos a soterrar la zanja porque es una contaminación. Si usted vea en el fondo las aguas negras que están corriendo, muchas casas ya tiraron sus drenajes aquí a este lugar. Se han quebrado tubos. El peligro de los niños que puedan caer en algún momento. Aquí tiene un carro travesado en alguna oportunidad. Hoy tuvimos, vamos en ese encendio, los bomberos no pudieron pasar. Imagínese usted, si hubiera sido una casa, una casa que se estuviera quemando, ¿dónde podrían entrar los bomberos entonces a auxiliarnos en ese momento? De ninguna manera porque dejamos los trabajos a medio. Yo creo que si nos proponemos proyectos es porque no los proponemos, tenemos el dinero. Pero si agarramos el dinero para terminar otros proyectos más rápidos que estos, realmente estamos mal aquí en Jalapa, mal esa administración municipal, porque todos somos jalapanecos, todos tenemos el mismo derecho y no uno tiene que comer más del pastel que otros, ¿verdad? Entonces, realmente esta es una información que yo mismo doy porque los vecinos estamos preocupados por esta situación.